¡Oye, los peleadores! ¡Cuidado, Luis, que se lleve a toda la yeta y se le ve! Están bajando con la yeta, pero el radio estaba cagado, tío, ¿verdad? ¡Avance por el paradero! ¡Avance por el paradero! ¡Ságanle la chucha, güero! ¡Ay, alta! ¡Vamos, cholo! ¡Vamos, cholo! ¡Avance por el paradero! ¡Yabos, Perú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya llegué allá, vale, mismo! ¡Oye, bebé! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Igual te está cagando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muerta con la yeta! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Oeeey! ¡Ooooh, oh, oh, oh! ¡Ooooh, oh, 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 oh! ¡Ooooh, oh, 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 oh! ¡Ahora, va, agarra los dunes, y bueno, por ahí, ¡oey! ¡Fuera, oh, 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 oh! en la parte de la parte la 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!